¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Botellos Ledesma y soy supervisor de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Si bien es cierto, este sistema contempla salidas alternas a la prisión preventiva, la supervisión es un seguimiento integral y tecnológico a cada caso concreto en particular. Sin embargo, no todas las personas ni todos los delitos pueden ser candidatos a llevar su procedimiento en libertad. Tratándose de delitos como homicidio, violación, secuestro, las personas se encuentran en prisión preventiva. No obstante, las personas que acceden a esta segunda oportunidad y única deben saber que están sometidos a un riguroso y estricto proceso de supervisión ascendente. Esto quiere decir, mediante la incorporación de tecnología damos puntual y exhaustivo seguimiento a cada una de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. Los dispositivos electrónicos pueden ser desde un brazalete de geolocalización, una tableta o un kiosco para recabar alguna firma periódica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!